Desde el punto de vista de la neurociencia, para poder estudiar tanto el enamoramiento como la fidelidad y la infidelidad, se han tomado primero referencias de otros animales. Existen especies de animales que son totalmente monógamos, existen otras especies que no son monógamas, y dentro de esas especies se considera que estamos nosotros, que no somos totalmente monógamos. Ahora, desde el punto de vista, en los humanos se hacen estudios de imagen, por ejemplo, de resonancia magnética funcional, en donde se ve cómo interactúa el cerebro, también se han hecho estudios con respecto a los neurotransmisores, y en el caso, por ejemplo, de la oxitocina, las personas, en el caso particular de los hombres, pueden tener una percepción de mayor atractivo sobre las mujeres, es decir, que les parecen más atractivas las mujeres, pero en ese caso las mujeres no responden igual. Aparentemente no hay diferencia de género, pero hay pequeños rasgos en donde pudieran ser que unas hormonas actúan más en un género y otras en el otro. Desde el punto de vista de la elección de pareja, aquí tenemos un contexto netamente social, sin embargo, el aspecto biológico también va a intervenir. Por ejemplo, es conocido de manera popular que personas que son atractivas por su olor, esas personas tienden a seleccionarse más que las personas que no nos son atractivas por el olor. Y esto ha sido un estudio muy intenso que se ha visto, que aparentemente la elección en función del olor nos ayuda a la diversidad genética en el momento de la mezcla, en el momento de procrear. No se sabe exactamente cómo se da este mecanismo, pero aparentemente sí influye. Entonces tenemos tanto los aspectos sociales como culturales y biológicos. Para elegir si nos vamos a enamorar o no nos vamos a enamorar es muy difícil, porque esto debe de ocurrir de manera espontánea. Es decir, no lo vamos a planear. Este sería el primer punto. Ahora, cuando una persona ya tiene una relación y se enamora de otra persona, hay factores que promovieron eso. ¿Cómo qué? Como la baja de intensidad de la relación, como baja de interés, ya no hay emoción, o hay ciertos rasgos que están provocando desinterés. Es decir, esa relación puede ir en caída, y cuando se encuentra con otra persona que le provoca estas características, esta intensidad, esta alegría, esta emoción, entonces empieza el enamoramiento en otro. Generalmente la discusión podría ser, bueno, y se puede mantener el mismo grado de enamoramiento con dos personas. Podría ser, sin embargo, es a partir de rasgos distintos. No van a ser exactamente los mismos. En términos generales, eso es raro. En ese sentido, podrían ser relaciones, nada más, pero no enamoramientos como tal.